ay 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 saludos aquí estamos en el café del diablo señores respeten el invitado estamos ya estamos grabando estamos grabando ya desde santiago comunicador pop y durísimo entrando en materia me gustó algo de la introducción hay pop y santiago santiago es pop y la parte que no de ahí soy yo o sea santiago es pop y completo o una parte santiago es pop y de por sí la gran guerra social imaginaria de la gente que santiago y capital se tengo capital es eso lo que representa un pop y es un lo que representó a un santiago era un pop y el tipo de santiago y de las mujeres también las mujeres son pop y la de santiago todo el tiempo la que ha opinado vamos a identificar vamos a identificar un pop y santiaguero ok ok vamos a darle dale wilson el pelo un pop y santiaguero serregurado villaholga no 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 pero identifícamelo a nivel de imagen físicamente físicamente pelito largo el pelo bueno unos zapatos sucios la sandalia sucia nariz fina polochecito normalito calificas entero no 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 el tema es que yo nací con un pop y en la cara que yo no tengo por dentro eso es así entonces el pop y santiago promedio en los bolsillos cuando no la tarjeta de la mamá el chofer en la guagua sí como el menudo que el menudo que está en la guagua que haga el chofer eso es que bebe que bebe un pop y santiago mojito este un mojito una el estol y la bebida preferida del pop y la música que entra que que música le gusta el pop y de santiago porque no me se me pega a mí la palabra de santiago la música americana en inglés como cabecea entonces el pop y santiago como cabecea no 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 a menos que no te se puede decir a menos que no te empatilla no cabecea no cabecea no cabecea no cabecea porque hay un hay un manejo de fulana de fulanito o sea al pop y santiago no le gusta la música urbana los urbanos ya están muy pegados pero ya eso es cuando baboni oye como es oye bien un club de pop y santiago te pone te pone a bulín te lleva el lápiz te lleva a cualquier urbano y ahí esa es la fiesta de ellos ahí se desdoblan ese es el pop y santiaguero ok en verdad hablando de wilson suet cuantos años en los medios de comunicación como ha sido todo este proceso eres una figura que a pesar que tiene muchos años te ve como nueva siempre renovada este tú sabes que a propósito agradezco la 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 invitación acá y déjame decirte que esto es ahora mismo y tú lo sabes porque no nadie es un secreto esto es el show del mediodía de los 80 de los 90 es el don francisco de latinoamérica de los años 90 a 2000 gracias y es el poder de las 12 de los 2007 2008 creamos la meca creamos cucharoso de un pop y como tú no la meca la meca de verdad entonces el proceso nuestro bastante complicado a veces uno como joven se desespera y entiende que el puesto de fulano es donde uno debe estar pero al final el destino y el y lo que tú te forja tú mismo lo que te lo que te sale son 22 años en el medio de comunicación joseando bajado sin padrino y madrina demostrando que que yo sí tus inicios fueron con canqui no no fue con canqui si hubiese sido ahí si hubiese sido ahí le saco partido te pasa no 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 si hubiese sido ahí le saco partido pero no nunca tuve como que le saca partido con la arma pues hay que hacer su diligencia manito pero los inicios tuyos donde fueron eh los inicios fueron en agencia de modelajes eh oye bien agencia de modelaje agencia de modelajes agres model tú da maricón por todos lados no 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 maricón da motor por todos lados olvídate de eso pero tú da más maricón que todos lados como yo voy a iniciar mi carrera de una agencia de modelaje exactamente como así arranqué por ahí pero tú modelando pero te voy a explicar a esa agencia cuando eso venía al país la cadena Univision a grabar el programa caliente en las playas te acuerdas de eso claro entonces los modelos lo buscaban algunas te ponía aceite de coco y vaina no porque vieron un tiriguillo entonces a raíz de ahí eh sentí una pasión por las cámaras por la vaina por las luces pero que tú hacía en la agencia y yo era modelo de la agencia era modelo de la agencia busca para atrás sí 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 ay pues sí a ver una sesión de fotos Marquito Marquito me va a complicar conmigo y me olvidó y la música la vaina ahí marquito hazle como un slow motion que están modelando en la playa marquito aquí a él a él a él Wilson estás en una pasarela dale eso no da a ver no 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 ese modelo está como cojo no 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 para eso fue que Sech mandó una ropa para poderla así ay Dios mío que falta de flow ahí eso es eso es no tengo excusa no tengo excusa Chacabana San Ramón no tengo excusa óyeme a partir de ahí te enamoraste de la cabra sí 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 arranqué con un programa dos vuelo los TV hits los TV hits HTV grababa los videos en VHS y lo presentaba yo en el canal 53 después de ahí me invitaron a ser jurado del concurso Miss Minifalda de 7x7 Roberto cuando me vieron en Santiago ahí dije coño qué estrella soy la mayor gente creía yo toda tu carrera ha sido desde Santiago desde el Cibao desde Santiago todo el tiempo tú entiendes que eso de una manera u otra te ha limitado sé sincero sí ha limitado porque es que los medios de por sí en la capital no le dan la oportunidad ni siquiera los de aquí cuanto más a los del campo como es que se le llama y por qué tú no decidiste has decidido bueno voy a romper ya yo tengo demasiado talento y mucho tiempo en los medios déjame ir a plantarme en la capital a romper brazos allá porque y más ahora en esta época que ya todo es universal no se trata de Santiago ni capital y si vine a hacer aquí eh super éxitos con con Bebeto hice a Super Latin en Super Canal el reportero el show de mediodía de tant cuantas vainas y cuando ya iba a ser el figura principal Albert Mena Carolina Aquino y este servidor al otro día el programa no iba dijo Comedia ¿cuál programa era ese? es cuando se fue Michael Miguel hicieron un nuevo formato y el martes empezaba ese nuevo formato todo hecho fotos Carolyn Albert Mena Yolanda y ese mismo lunes dice Comedia que el programa no va por el rebuque con Bebeto mira llegas a directo del show ya directo del show tiene algo muy particular que es un estilo a lo foque radio allá porque tienes muy buena logística tienes muy buena escenografía tienes un buen talento le pegamos el rubio el toque de queda ya lo sabes sí mamola también durísimo tienes una chica que trabajaba con Nelson Javier que es súper talentosa en ese proyecto ahora tienes un socio o eres solo y como es la inversión y como es el meneo de todo eso tengo un socio en un 20% en lo económico que no no meten ni sacan ni deciden nada toma ahí ¿qué te falta? termina de resolver pero es solamente yo como siempre ¿te sale caro? como es sale caro tú lo sabes tú estás aquí tú estás aquí y ahí todo el mundo cobra yo lo que me hicieron a mí durante 22 años yo no lo iba a hacer con los talentos nuevos bien lo primero que yo quería hacer es una vaina que yo me sintiera cómodo comunicando y haciendo lo que no me dejaba en los programas ajeno y segundo garantizar por lo menos el primer año de los talentos y el equipo excelente directo al show me encanta muchísimo me han defendido me han dado mi fuego o sea no hay programas que no es ecuánime son justos es ecuánime eh ¿has pensado en hacer algún tipo de proyecto aquí en Santo Domingo? es que ya no si tú hubieses dicho eso hace un año yo te digo sí pero vamos a ver que sea para hacer TV pero ya no porque es que la televisión los medios tradicionales realmente ya están en las últimas y viendo los depósitos hasta para las figuras establecidas y mucho más para gente venir a inventar entonces ya no es mi empresa es mi plataforma no es un programa y ya es una estructura no como esta pero cuando me dicen pero si inicia así el alofoque de Santiago pero que bueno que me están comparando con ese monstruo nacional que bueno ojalá yo algún día 10-15 años por ponerte una fecha yo ser el 10-15% de lo que es alofoque ¿por qué no? que 20 años de carrera ininterrumpida con tanto talento excelente voz tienes buena apariencia física no te has posicionado como deberías de estar con tantos años porque primero yo no sé Lambert yo no soy del grupito ni del grupismo yo no sé de que llamar perdón no por ti Nastra yo no sé y atrás de Robertico como me puso Manolo en programarte hace 10 años que mira que ven que un casé que un casé que un casé yo no sé Lambert yo no soy del grupito yo soy muy irreverente muy irreverente pero tú te vas a observar no 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 está bien y yo estoy tomando la palabra porque tú mencionaste a Robertico sí pero de verdad que no es el caso tuyo ok pero para ti Lambert lo que hace es su diligencia no puede que a ti lo que te haya faltado haya sido tocar la puerta y decir fulano estamos aquí con el proyecto que ustedes tengan por ahí la puerta la ventana y el techo cansado de tocarlo pero pasa algo aparte de Lambert el caso de uno de tus talentos la rubia del toque de queda ella se hace viral por una controversia que tuvo en el momento más fuerte de la pandemia y mira ahora como ella está posicionada está en tu plataforma que a ti te costó 20 años y ella lo hace de manera sencillo con su talento con su belleza con todas sus cualidades pero fíjate que por la controversia es que ella se dispara adivina por qué porque no te faltó controversia a ti lo que la gente todo día me dice y me culpa en la calle porque la gente sabe el talento que ella puede tener y sabe el tono de voz de ella pero no se la da señores porque fue por un error entonces yo vi talento en ella yo le vi no 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 oye la historia Jessica cuando la entrevistamos en Alofoque radio nosotros notamos que había una persona que fluía verdad una persona con educación tú lo dijiste ese día ella yo lo dije mira tú puedes trabajar en medio de aquí se habla español la invitó recuerdo que fue el programa luego de nosotros y en el video en sí que se hace viral de ella ella se ve hablando bien doctor porque ella es lo que vendedora pero lo que no entendieron la pregunta que por qué él con 20 años de carrera y no le gusta Lambert viene una joven con talento y bonita pero no tiene la trayectoria que tiene él por una controversia llega donde él está con 20 años de carrera entonces la pregunta sería qué te falta a ti en algo que una persona con una controversia llega a tu plataforma rápido o no te gusta ese tipo de trabajo ser sumiso ceder que tú que si todo lo que el otro diga así yo soy demasiado irreverente yo soy demasiado rock izquierda yo soy como tú yo soy igual que tú es bien pero a diferencia de él tú has hecho tu dinero no pero demasiado no lo has hecho demasiado para mí él no hace bulla es un tipo que él tiene su postura que no hace bulla escúchame lo sigue no 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 tú ya en el sentido de que de controversias y lo que era que llegó con una blusa un día no no porque que ya para lo que los comunicadores nos preparamos leímos ya eso no existe eso pasó tú ahora o hace un programa muy bonito con calidad y te sienta a verlo tú o te mete al negocio una de las dos mira una cosa que tanto sacrificaste tú en tu en tu candidatura porque tú te vi muy entregado en tu candidatura a una diputación entregado ¿cuántos votos sacaste? ¿qué tanto sacrificaste? ¿y qué aprendiste de eso? los votos desaparecían no los votos emitidos por la junta los públicos fueron tres mil y pico nada más ¿por qué tú no fuiste diputado? espérate te voy a decir ahora mismo hay otros tres mil votos que yo sé dónde estaban en la mano de quien tenía cómo pelear en el tribunal constitucional pero aunque me pusieran esos votos no iba a llegar porque el partido en mi circunscripción no llegaba para sacar un solo diputado ¿por cuál partido? el partido reformista entonces pero hay un método de Hons ahí el tal método de Hons por el método de Hons no había forma ni con los votos míos ni el doble de yo solo acarrear que el partido llegara a un trece punto y pico por ciento ahí no había forma y aprendí muchísimo la plataforma está ya yo sé por dónde sí por dónde no en el veinticuatro con más fe votó mucha gente por ti ¿vas a Odel tú con eso? en el veinticuatro nuevamente con más fe ¿cuánto tú votaste? por ya no por vocación porque yo siempre lo he hecho porque yo quiero demostrarle a este país para qué que la constitución dice que un diputado va a la cámara de diputados ok mira yo yo nací pobre sigo siendo pobre me acostumbré a lo me acostumbré a lo nada a lo simple yo no necesito te digo algo y yo te apoyaría en el sentido de que más personas jóvenes como tú deben de entrar a la cámara para que sigan las transformaciones vemos un holandito mera brillante vemos un Omar Fernández brillante el boli el boli pidiendo cancha entonces trabaja el boli para que no me vengan tampoco con Báez él tendema conmigo que él bloquea cualquiera en Twitter y de todo él sabe que pasamos el rolón resona ok volvemos a Wilson estamos hablando de tu trabajo se la estoy dando se la estoy dando cuando me menciona a Abel Martínez lo voy por ahí no hay quien me pare entonces boli no me agrega boli está bien joven que no en el 24 no repite ni como alcalde está bien él va él va conchone ¿cómo es? en el 24 20 millones le inventé muy contra oye Litor y entonces eh si más personas como tú en el congreso estoy de acuerdo inténtalo de nuevo en el 24 busca un partido que no te vaya a joder con el método de Hohn busca el meneo bien calcula porque más jóvenes como tú en mi caso para finalizar con eso en mi caso hay una particularidad que donde yo estaba aspirando y donde vuelvo a aspirar es una demarcación completamente eh vejada humilde de donde yo nací y crecí y yo sé cada vicisitud cada problema de ahí tú ayudas mucho a la gente allá sin nada sin política sin política la gente lo sabe mira inversión la inversión de tu candidatura tú tienes un número tú tienes un número más o menos cuando sacamos el cálculo al final en dinero en efectivo eh nosotros gastamos 6.3 millones de pesos ay padre espérate perdón diablo déjame hablarte en efectivo cuando cuantificamos las cosas que yo conseguí eh gratis oye esto que conseguí gratis o a intercambio o lo que sea eh eh subió a 16.3 millones de pesos en que un millón de pesos de publicidad por ejemplo en el estadio Cibao que me la condonaron apoyándome tuve que pagarla pero eso costaba un millón ok los medios las vallas el local el fulano las caravanas una bomba con gasolina cuando al final cuantificamos 16 puntos y pico tú hablaste de que se te ha hecho que es imposible o casi difícil no aquí en Santo Domingo dar el paso a un medio de comunicación en Santiago te han dado el valor que tú tienes como comunicador como joven emprendedor buenas preguntas no tampoco y por lo mismo por lo mismo y pregúntale al pachá que anda por ahí eh es que tú tienes que irte a sentar y a decirles a un papá a estos viejos robles para que te digan que sí te den el paso pero como viejos robles los viejos robles ¿a dónde quién tú vas a buscar una oportunidad por ejemplo en Santiago o dónde quién cocodrilo sino dónde Nelson que por cierto trabajé con él en la haciendo los exteriores papá de nosotros yo soy los exteriores en este país y trabajé con él hace un par de años me dio la oportunidad nos dimos la oportunidad él de lucrarse con mi talento y yo de estar en una plataforma como todavía lo es buena noche mira tú le entraste a Abel Martínez a Abel Martínez a cualquiera ¿por qué tú le entraste a Abel Martínez? le entró a cualquiera ¿qué fue lo que pasó con Abel Martínez? le entró a Abel Martínez le entró a Abel Martínez y le ha entrado varias veces a Abel Polk a cualquiera el presidente de la república a Foquia, a Jessica a mí mismo un espejo ¿por qué? pero ¿por qué? le llegó un anuncio fue un anuncito abusador le dijiste más de ahí te dijo tírate yo te apodo puti de todo David 996 respiré de nuevo subió escúchame yo valoro de una manera coherente lo que ha hecho Abel Martínez por Santiago o por el casco metropolitano de Santiago no así en los barrios pero está bien él ha hecho más que todos los alcaldes que han pasado por esa alcaldía si usted la sabedad de que no en los barrios no, no en los barrios la gente lo sabe que vaya a la Matingó que vaya a Pekín que vaya a Tomayor es difícil el barrio para el gobierno centralizado que diga la verdad y que no venga que sea la tasa de oro de Latinoamérica vamos a hablar claro entonces está bien lo que él ha hecho es más que todos los alcaldes y yo lo valoro por mi ciudad y sé ser profesional y coherente ahora en lo personal con el tipejo con el con el con el descarado con el hipócrita con ese tipo yo no me como un plato de comida sentado nunca jamás pero que te hizo él a ti en lo personal para tu expresarte de esa manera tú sabes las vallas las vallas las estaban removiendo era verdad en mi barrio mis tías mis propiedades desde mi familia me cedieron porque esas casas son mías los techos para que yo pusiera una valla de poca monta unos paneles pero que pasa que en esa circunstrición él tenía quien es hoy diputado que es Félix Michel era su su candidato entonces ahí se aplicaba la ley conmigo en mi propia casa supuestamente por unos reglamentos inexistentes pero que ya en la postrimería de la campaña no había forma de pelearlas pero está bien te llevaste las vallas el tema de él y yo es cuando yo le escribí y una conversación que él sabe que él y yo tuvimos y la forma arrogante pedante indolente de la manera anormal que me respondió ahí mismo le retiré el respeto al tipo a la persona no al alcalde que reconozco su trabajo en Santiago mira dime la verdad tú eres varón 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 macho masculino no 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 que ven a ver que tú estás viendo no no pero te voy a explicar porque te hago la pregunta yo que te sigo tengo varios días viéndote a ti subiendo una foto con unos pantaloncitos exactamente y una franelita la diferencia de esos pantaloncitos que a mí me quedan no como los tuyos o un astra oh porque tú también tú también sale uno que tú no puedes caminar 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 tú estás picante estos shorts son para eso para eso para subir así lo que tú te pones el jean no porque eso se pela mira mira él se lo pone y se lo engancha para arriba se lo acomoda para arriba yo creo que la 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 es más porque eres vanidoso te cuidas mucho tu imagen sí porque yo se no como pájaro sí sí loco pero mire esa foto tú y yo por el mundo ven enfocame aquí mire esa foto es un tipo que se gusta si tú te vieras si tú la subieras de ahí es que tú no te puedes gustar tanto ¿qué tanta influencia de Alofoca y de Santiago Matías hay en Wiss? de Santiago Matías ahora mismo el negocio ahora mismo el negocio ahora mismo el negocio ya hagan las pases hoy que se va a ir terminando ese golpe mira en esto tómate un ejercicio mira como tú dices una cosa y yo dije lo mismo y él a mí no me miró así ¿eh? ¿por qué tú te vas a decir César Revoltico ni muerte? no y es fácil profesor ¿qué pasa? porque tú eres mi hermano profesor ¿qué pasa? porque el otro domingo no está porque tú eres mi hermano y el único profesor soy yo de Nebrija yo decía de España que me dio un título honorífico honorífico que por cierto ellos desmintieron que por cierto que por cierto ellos desmintieron después pero tú viste la vaina que no desmintieron ellos aclararon para que todas como son en República Dominicana el prejuicio ellos aclararon que el reconocimiento que se me dio fue por por la charla por la conferencia más no bien por ser académico ¿a quién es que tú tienes diario libre? estaba de más hacer esa aclaración jodí en tanto Nebrija jodí en tanto Nebrija que tuvo que aclarar no es académico señores Santiago ¿a quién es que tú tienes diario libre? ¿por qué? una pregunta ¿por qué? una pregunta porque de ahí es que sale todo ellos fueron los que salieron con el titular entonces después de ahí tuvo Nebrija que venía porque me dieron un título es lo importante no hay una base porque no fue la UAS ni fue yo lo que sé que Nebrija me dio un honorito y ya olvídate de eso y guíndalo y soy profesor hermano mío directo al show que algo innovador viene porque siempre hay que tener cambios en los proyectos estamos primero estabilizándonos no podemos mover mucho estamos estabilizándonos ¿tiene cuánto tiempo perdón? es ocho meses ya la gente ha respaldado bien antes la gente decía número uno que el número dos el número tres ahora los números solos por la brecha digital son los que hablan nos ha ido bastante bien la aceptación de la gente cada vez que se abre el teléfono diferentes puntos de la geografía nacional nivel internacional también estamos bien estamos cubriendo youtube estamos cumpliendo y la vaina está en ascenso nuevos cambios muchas ideas un tipo bastante creativo pero aprendí que todo a su paso si Sandra Barrocal te hubiera dicho que sea la respuesta de ofrecerle ese monto mensual para que trabajara con ustedes lo hubieras cumplido en verdad estuviera sentada trabajando ahí con su millón gastado y su apartamento alquilado por seis meses como se dijo públicamente entonces ¿por qué las compañeras se quejaron de que en las que están en la emisora no tienen el mismo trato? lo que pasa es que esto lamentablemente esto no es fulana esto no es que yo dije esto es números esto es negocio y tú lo sabes esto es negocio ¿cómo te ha tratado a los soberanos? soberanos soberanos premios los premios sí los premios la premiación de la República Dominicana programa del año lo mismo yo no sé la Amber acrobarte nunca conmigo no porque yo no sé yo no sé invitar a los cronistas a mi casa en una actividad para que me vean el agitero ¿qué tú crees de mis renuncias? dame un no me lo aceptaron estoy todavía nominado aconsejame el mismo clamor general porque tú eres el estratega tú haces más fuera de la nominación que la nominación además lo vio que corrieron esos dos días con eso tú tienes que el premio del coño ¿qué tú vas a hacer con el trato ya para qué para qué otra vaina ¿qué tú crees que gane ahí? Yarisa gana está Carlos Yarisa Santiago tú estás muy complicado porque tú sabes que eso no es los billboards ahí está hay dos cronistas que son los padres de Yarisa si nos vamos a lo popular aquí no hay absolutamente nadie que pueda ganarte ese premio ¿qué pasa si yo pues ya es la verdad? ya que no me aceptaron la nominación no, no, no ¿a quién te mando a devolver? ya tú estás perdido fue porque le hiciste el foa croate que ya le hiciste una benvita dile por qué él perdió espérate qué bueno que la brecha digital le va a quitar ese showcito montado porque ya la gente ya noten eso y lo que yo dije de Juan Luis con el alfa que me influyente view view tú dices pocas cosas por ti la mayoría de cosas tú vienes no, 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 real no, no, real no, la comparación es no existe no hay manera yo no comparé no hay manera claro a ella yo no comparé no, pero es que no es que que no comparé es que donde tú tú pensabas que no comparé tú no puedes mencionar el alfa ¿cómo que no? busca otro pon otro ejemplo no pongas Juan Luis ahí pon otro ejemplo cuidado con la pantalla la pantalla, la pantalla cuidado se lo creen en mis casos ok ok Jorge Ramos Jorge Ramos y más bola ¿cómo yo te lo meto con mejores Ramos de Univision el alfa ¿qué? el alfa el alfa ¿qué es el alfa? un tipo con suerte que se ha sabido meter ay no perdón perdón el alfa canta el alfa el alfa no tiene que entonar en el dembow el canto y rap ahora en el dembow ¿qué es el dembow? ¿qué es el dembow? ¿qué es el dembow? es una una expresión perdón ¡es música! el dembow es una expresión popular a través de la música hecha aquí el dembow pero es que yo estoy siendo coherente el dembow el dembow ya yo sé por qué a ver Martín no quiere saber de él no a ver ni ninguno y para lo que me importa ya oye dime tú el alfa el alfa el dembow para él el alfa y se lo tiene dibujado es música óyeme bien óyeme bien no metes y verse que yo sé comunicar y muy bien es música ¿qué es el dembow? el dembow es una expresión popular dominicana música y el dembow no merengue y el dembow no el dembow no ojalá tener una vaina con el cacho tú sabes que es más música tú sabes que es más música que el dembow lo que hace Don Miguelo con la banda eso es música pero que eso ya un show en vivo no me hables de los Beatles oye el alfa el alfa el alfa el alfa el alfa ¿qué es la música? la definición de música google la música pero yo te lo estoy diciendo la definición del sonido es la expresión cultural de los pueblos de este país de cualquier país del mundo y yo tengo la memoria mía lo que tiene además el alfa entonces el alfa no es un artista no él lo sea óyeme bien ahora tiene una carrera artística manejada el alfa es un tipo con suerte que se supone meter en un momento el alfa no tiene talento el alfa tiene talento el alfa tiene talento pero tú dices que es un guito tiene talento un guito tiene talento pero tú dices que es un tipo con suerte un tipo con suerte que ha sabido manejar trabajar esa suerte se ha pegado de foc se ha pegado del otro o sea los méritos del alfa no son en base a talento o a estrategia en base a la trayectoria que él ha hecho con eso que él dice que es música se llama de nuevo Wilson no es para ti 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 innato no tiene una carrera artística es distinto cuál artista cuál es artista entre los urbanos cuál para ti es artista entre los urbanos que representa tres vaqueró sí bien este el lápiz Bolín es un artista Rochi Bolín Bolín no Bolín es otro alfa Bolín es otro alfa no es artista tíger es con suerte enganchado de un ritmo que la gente le pagan por eso Bolín no tiene talento si Bolín tiene talento el mayor el mayor tiene una carrera artística es que cuando tú me hablas a mí que un tipo musicólogo perdón cuando tú me hablas a mí que un tipo ni canta ni baila ni toca un instrumento no puede ser músico entiende tiene talento tú vienes siendo un alfa de la comunicación está bien yo lo cojo mi de bol está bien el que me estudió el que más se preparó y tiene que estar haciendo show y azarando para no estar ahora ya caíste al alfa de la comunicación cuidado con eso a mí hay que dármelo en lo mío a mí hay que dármelo en lo mío a mí hay que dármelo claro como carrera artística no como artista yo no voy de acuerdo fácil el más preparado el que más trabajó el más maestro de ceremonia tiene que hacer show y hablar de otro para buscar exactamente me metí al negocio solté lo que yo vea me metí al negocio me metí al alfa de la comunicación me metí al lo de azar de ustedes ya tú eres lo que tú te convertiste en lo que estás criticando exactamente aquí estamos un lodo ahora mismo estamos un lodo que eres mismo Wilson el negocio de hoy el negocio de hoy llámese foque llámese director show llámese lo que sea que tenga que usar contenido de hablar de otro chatarra ese es lo de azar lamentablemente eso no es comunicación estamos en el negocio todos y así es que funciona vamos a estar claros bueno un aplauso a Wilson Sued vamos a algo así caliente Wilson Sued búsquenlo espérate un momento vamos a organizar esto cuando tú vas a la cabina allá tengo que ir un tú puedes grabar el fin de semana y pasarlo yo es en vivo pero yo grabo si usted va nada más esto es un lambita cuando lo hacemos no te busquen el otro otra cosa vamos a ver sígueme a mi favor ahí en internet yo te sigo yo te sigo yo te sigo y usted yo te sigo vamos a organizarnos Wilson Sued oficial déjalo bien déjalo listo esa privadera esa vaina Wilson Sued oficial un tema de manejo señores gracias nos fuimos bendiciones mi amor para ti y